Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos años, cuando llegué a Vallecas como párroco, aquí en Madrid, este barrio tan conocido de Madrid, algunos me avisaban, me advertían de que no fuera vestido de sacerdote por la calle. Ten cuidado, puede ser peligroso, te puede pasar cualquier cosa. Yo no hice mucho caso porque no podía ocultar mi condición de sacerdote, no quería, pues quería manifestar lo que soy. Y sobre todo a la gente que el obispo me había enviado. Y a los pocos días, iba por una callejuela estrecha, de estas que están en este barrio tan populoso, y dobló la esquina un grupo de jóvenes que se dirigían hacia mí, yo hacia ellos, y iban así charlando, comentando, empujándose, así unas pintas un poco extrañas. Y yo estaba ya un poco precavido y yo con mi rosario en mano, estaba preparado para cualquier problema que pudiera tener. Y al llegar a mi altura, uno se quedó mirándome y dijo, ahí va, un cura vestido de cura, ¡cómo mola! Y siguieron su rumbo, y yo seguí mi rumbo, me quedé sorprendido porque no supe qué decir, no estaba preparado para esa respuesta, no me lo imaginaba. Y es que a veces a los jóvenes les tenemos unos clichés, unos tópicos que no corresponden con la realidad. Y tú que eres joven te has visto muchas veces también juzgado o, digamos, encasillado en unos esquemas que no corresponden. Porque la realidad es más rica y hay unos tesoros encerrados. Eso te pasó a ti también, Jesús, cuando estabas rodeado de aquellos jóvenes que te encontrabas en el mar de Galilea, aquellos jóvenes que estaban en sus tareas, en sus afanes, que estaban con las redes, con las barcas, aquellos jóvenes que olían a pescado todo el día, pescando y recogiéndolo, aquellos jóvenes que te miraban, se fijaban en ti, Jesús, querían escucharte. Tú te acercabas a ellos, jóvenes sin estudios, con los brazos fuertes, con las manos llenas de ampollas, y tú les hablabas y ellos se escuchaban y se quedaban encantados contigo. De hecho, ¿te acuerdas de aquellos dos jóvenes hermanos, Juan y Santiago, que te siguieron, ¿no? Y tú te diste la vuelta, Jesús, y le preguntaste, ¿qué buscáis? Y ellos respondieron, maestro, ¿dónde vives? Porque querían estar contigo, querían pasar más tiempo contigo escuchándote. Y les dijiste, venid y veréis. Pues al joven Juan se le quedó grabado que el momento, pasado muchos años, recordaba la hora, era las cuatro de la tarde de aquel momento en el que se fueron a compartir, a convivir con Jesús. Le quedó grabado eso. Y es que esos jóvenes iban detrás de ti, Jesús, y querían pasar tiempo contigo. Se les quedaba grabado todo lo que les decías, y de hecho, aquel joven Felipe, que después fue a buscar otros amigos, y les contaba, hoy he encontrado a un tipo estupendo, un maestro de Israel, venid a conocerle. Y les decía, venid y veréis. Les decía lo mismo que tú, Jesús, decías a aquellos jóvenes. Ya iban copiando tus formas de ser, iban copiando tu forma de hablar. Y es que se quedaba grabado tu presencia, quedaba impactado en su corazón. Aquí en la parroquia, en el momento más duro de la pandemia, tuvimos muchísima gente que venía al comedor social a pedir comida. Y de entre aquellas largas filas, pues recuerdo especialmente una joven, 18 años recién cumplidos, estudiante de segundo bachillerato, que esperaba con su tupperware, las largas filas, con su chupa de cuero, sus gafas de sol, su mascarilla, su bolsa. Y un día vino un periodista a hacer un reportaje, entrevistó a varias personas, pero al final, en el reportaje, la principal fue esta chica, Jocelyn. Contaba su historia, su tragedia familiar, sus dificultades. Y ella llamó la atención, aquella historia, aquella joven, que tenía que estudiar, pero tenía que ir a recoger la comida. Pues al día siguiente de aparecer el artículo, un periódico de tirada nacional, un lector desde Berlín, desde Alemania, llamó al periódico porque quería ayudar a aquella joven, quería pagarle dos meses de alquiler. El periodista me llamó corriendo, hay que localizar a esta chica, buscamos las fichas, al final la encontramos, y cuando se lo dije, se le saltaban las lágrimas, ¿no? Ese donante, ese benefactor, había nacido en Vallecas y se sentía unido a su compatriota de Vallecas, quería ayudarla. Pues fue muy bonito cuando el periodista al día siguiente publicó otro artículo sobre la historia bonita de el benefactor y Jocelyn. Pues bien, pues esta joven, trabajé a mixta con ella y empezó a venir más a la parroquia, había abandonado un poquito la fe, empezó a recuperarla, empezó a rezar más, y decidió incorporarse en el voluntariado, empezar a ayudar, y al cabo de unos días, aquella que estaba esperando las filas, es la que organizaba las filas, los listados, ayudaba a la gente con su peto, fosforito, con sus listas, y tratando a la gente con mucho cariño, porque ella había estado en esa situación. De hecho, también lo hizo, que se convirtió en la encargada del voluntariado, y todo el verano lo pasó atendiendo el voluntariado todas las mañanas, y por las tardes se dedicaba a estudiar. Hace poco se ha examinado la selectividad con gran éxito. Y es que detrás de cada joven hay una historia hermosa. Detrás de cada corazón joven hay un futuro maravilloso de encuentro con Cristo. El Papa te lo dice a ti, te ha escrito una carta a los jóvenes, y nos escribe diciendo Jesús, todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Claro, y es que el primer joven, el joven más joven, es Jesucristo. Por eso comprende también a los jóvenes. Por eso los comprende también. Y por eso el Papa lo recuerda, ¿no? Todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo. También dice el Papa, Él vive y te quiere vivo. Y es que Jesús te quiere vivo. Jesús desea tu vitalidad. A Jesús le encanta tu juventud. Jesús se relaciona, se toca, se roza con los jóvenes. Le gusta estar con ellos. Dice el Papa también, Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Él está contigo y nunca se va. También recuerdo el Papa Juan Pablo II, como le decían a veces, que parecía muy joven. Porque en los estadios abarrotados de juventud, aquellos estadios que hemos estado tantas veces, y Él conectaba perfectamente con aquella juventud. Y le decían, ¿y usted dónde saca esa juventud? Y Él decía que hay un dicho en mi tierra, en Polonia, que dice, el que está con los jóvenes se vuelve joven. Y es verdad que esa juventud que tenía Juan Pablo II, esa juventud que manifiesta también el Papa, se ve que no va con la edad, sino va con el corazón, con el corazón enamorado, con ese corazón que nos da Jesucristo. Estar cerca de Jesucristo deja marcado, deja huella. Cuando Jesús se te acerca, se queda contigo, y su presencia permanece en ti, eso es lo que se llama amor. Porque sabes que Jesús te ama, que te cuida, que te comprende. Y eso lo nota. Los jóvenes lo notáis, lo notamos todos cuando alguien nos quiere, cuando alguien nos busca, cuando alguien nos comprende y nos escucha. También a esos jóvenes pescadores les ilusionaba estar con Jesús. No sabían dónde irían, no sabían qué iban a hacer en el futuro, pero sabían que tenían con Jesús un futuro apasionante, un futuro inmenso. No es tanto saber qué voy a hacer el día de mañana, qué carrera, qué trabajo, dónde voy a vivir, sino es tener esa fuerza, esas ganas, esos sueños, esa ilusión. Jesús, contigo somos jóvenes, contigo tenemos futuro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Interceded por mí.